Bueno, cambiamos de tema, hablamos de lo que ocurrió anoche en la zona de la Florida. Había una gran cantidad de jóvenes, motocicletas, autos. Muchos de ellos terminaron demorados y sus vehículos también secuestrados. Todo esto tiene que ver, por supuesto, con la ordenanza, con la situación que estamos atravesando con la pandemia, que no puede haber este tipo de encuentros. Unos 70 agentes municipales más efectivos policiales desarticularon una importante concentración de jóvenes en la zona de la Florida. El saldo fueron 67 detenidos y 36 autos y 26 motos remitidas al corralón. Además, se vendía alcohol en la vía pública, siendo una actividad prohibida. Tenemos que reforzar los controles, más que nada ahora que se viene el verano, las altas temperaturas, y no solamente en los horarios diurnos, que es cuando la gente disfruta del sol y del río, sino también en lo que es la nocturnidad. Combatiendo todo lo que es, no solamente en este contexto de pandemia, las personas que se juntan en ese sector para consumir alcohol, que sabemos que no está permitido, sino también, y que generan ruidos molestos. Sino también estamos luchando contra lo que es la venta no permitida de alcohol en la vía pública, y, bueno, en ese sentido coordinamos acciones conjuntas y ayer desplegamos un amplio operativo con todas nuestras áreas de la Secretaría de Control y en forma conjunta con la policía. El operativo se desarrolló anoche en el marco de la ordenanza que prohíbe los encuentros masivos producto de la pandemia. En este caso en particular, también las aprehensiones fueron por incumplimiento al decreto provincial, que no permite la circulación luego de las 20 o 30 horas, y, bueno, nosotros también consignamos algunas faltas municipales. En esta oportunidad, la Secretaria del Área de Control fue agredida verbalmente, mientras que reconocen que ya es habitual que agentes municipales sean increpados en los operativos. Sí, no nos olvidemos que el fin de semana pasado, específicamente el domingo, tuvimos un guardia urbana lastimado. El día viernes tuvimos un coordinador de control urbano también lastimado. Por eso tenemos y necesitamos y estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Seguridad para que nuestros agentes puedan hacer cumplir la norma y se vea garantizada su integridad física. Anoche trabajaron las áreas de fiscalización del transporte, tránsito, la guardia urbana y control urbano.